Con sorpresa y preocupación, los comerciantes de Cúcuta reaccionaron frente al cierre de la frontera por 72 horas, ordenado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. He decidido cerrar la frontera con Colombia 72 horas. A partir de este momento queda cerrada la frontera con Colombia nuevamente. Una problemática social que se agranda aún más. Los venezolanos con los pocos bolívares o muchos bolívares que tenían venían a adquirir aquí sus productos y ahora pues no lo podrán hacer. La crisis económica del vecino país marcada por la baja de evaluación del bolívar, que según Maduro es manipulada por las mafias colombianas que han llevado a la moneda venezolana a un bajo precio. Se estima que hay entre mil millones y entre mil quinientos millones. Esos son más o menos el equivalente igual en pesos. En dólares son aproximados para tener como una referencia. Son como 500 mil dólares nomás. Digamos que no es una cifra considerable como para que digan que estamos atacando la economía venezolana. Lamentablemente si no logran regresar pues son pérdidas que van a estar acá. No sólo para los profesionales sino para los comerciantes, a los supermercados, almacenes, tiendas que también recibían bolívares. En las próximas horas los tres puentes que comunican a Norte de Santander con Venezuela serán cerrados como ocurrió el pasado 19 de agosto del 2015. Gracias por ver el video.